Nosotros pasamos también a hablar sobre este tema y es que la directora de NCDN, Nuria Piera, presenta la perspectiva sobre esta iniciativa. Buenas noches, Nuria. Hola, muy buenas noches. Señores, lo que nunca antes se había visto en el país, con tanta formalidad y empeño, el gobierno de los Estados Unidos realiza actividades con motivo del Mes del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero, el LGTB, para resaltar su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, incluyentes para la comunidad LGTB alrededor del mundo. Y la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, por razones que todos conocemos y aceptamos, aunque algunos utilicen su cruz para denigrar, da a conocer, no tímidamente, sino con despliegue informativo, tres actividades que se enmarcarán dentro de esta celebración, aquí en IRB. En otra oportunidad, el anuncio de esta celebración no hubiera sido motivo de una primera página en los periódicos, pero ahora sí. Y es que el embajador Brewster y Bob Sarweg, su esposo, desde un principio establecieron las reglas del juego. Fueron claros, directos y sin miramientos. Una vez más, demuestran mucha valentía por hacer prevalecer sus derechos y los de los otros. Ellos han logrado, por el poder del Tío Sam, entre otras cosas, que una sociedad como esta, de aparente moralidad, traje en seco. Y se preparen a asistir, sin chistar, a las tres actividades anunciadas. Enhorabuena. Buenas noches. Buenas noches.